Una mujer de 87 años resultó lesionada producto de un accidente de tránsito registrado en la tarde de este miércoles aproximadamente a las 17 en la zona de avenida 59 y calle 54. La víctima fue identificada como María González, quien a bordo de un automóvil marca Fiat 600, chapa patente colocada XNL 473, marchaba por calle 54 y al llegar a la avenida 59, por causas que todavía se investigan, chocó contra un vehículo Volkswagen Goldtren, dominio AA 542NO, guiado por una mujer de apellido Cuenca, que transitaba por esa avenida hacia calle 52. A raíz del impacto, el primero de los autos fue a dar a una de las esquinas, debiendo la mujer conductora del Fiat ser socorrida por transeúntes y vecinos en general, debido a las heridas cortantes recibidas en su pierna izquierda, que motivaron su traslado al hospital municipal. En el lugar trabajaron efectivos del comando de patrullas de la policía bonaerense, de científica y del área tránsito de la municipalidad de Necochea, como así también una ambulancia del SAME, que trasladó a la mujer hacia el nosocomio municipal. Se informó que los vehículos participantes fueron secuestrados para la realización de las pericias pertinentes en ámbitos de la seccional primera por razones de jurisdicción. En el caso, caratulado como lesiones culposas, tomó intervención la Fiscalía Departamental número 2.